Saluda al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocracia no me va Y ella no te espero, calla 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 Y ella no te espero Ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejó pagada la cuenta ya No necesita a nadie para amar Porque ya nadie la controla más Sin esa sombra solo brillarás Y jamás se volverá a callar Calla tú Calla tú Calla tú Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocracia no me va No, no, no te molestes por llamar Ni gritar más Ni gritar más El mismo golpe de hombre Hoy ya no me cayó Calla tú Calla tú Calla tú Yo ya no te espero Chau San Chau Cu cameras Chau Chau